Música Cada mañana te besaré Con cada gota de mi esencia Sigue bajando la cremallera Que cada día mi vida te espera Continúa bajándola con tus risas Que la cremallera de mi vida no tiene prisa No tengas prisa Ni anima tu sonrisa Para que me ames cada noche En la brisa Es la cremallera que me trae vida Sigue bajándola cada noche y cada hora Que yo note el vértigo de su caída Que me pierda en tus brazos en tu humanidad Pero bájala despacio igual que cada vez Despacio para que el mar no la escuche Y pueda sentirse los de tus caricias De tus manos que apasionan mis delicias Nadie como tú sabe hacerlo Nadie como tú baja esa cremallera Mi vida se desliza con su sonido Mi cuerpo se despierta de amor prohibido Cada mañana te besaré Con cada gota de mi esencia Sigue bajando la cremallera Que cada día Que cada día mi vida te espera Continúa bajándola con tus risas Que la cremallera de mi vida no tiene prisa No tengas prisa No tengas prisa y anima tu sonrisa Para que me ames cada noche Con la brisa Es la cremallera que me trae vida Sigue bajándola cada noche y cada hora Que yo note el vértigo de su caída Que me pierda en tus brazos En tu guarida Pero bájala despacio Igual que cada vez Despacio para que el mar no la escuche Y pueda sentirse los de tus caricias De tus manos que apasionan mis delicias Nadie como tú sabe hacerlo Nadie como tú baja esa cremallera Mi vida se desliza con su sonido Mi cuerpo se despierta De amor prohibido Mi vida se despierta